hola amigos cómo están espero que estén bastante bien la verdad yo me siento súper emocionado casi llegamos a los 650 suscriptores entonces eso me emociona muchísimo es obvio que le voy a echar más ganas para que ustedes reciban vídeos nuevos semanalmente y pues obviamente y los motiva igual a ustedes a seguir viéndolos a seguir invitando a personas para que se suscriban a nuestro canal para quemar entonces por eso el día de hoy te traigo una deliciosa receta que es un filete de pescado con salsa veracruzana que está súper sencillito está súper económico y pues lo vas a poder elaborar en tu casita creo que es ideal para esta temporada de cuaresma entonces pues no te lo pierdas hasta el final ya te la sabes sácate el lapicero sácate el lápiz no sé con qué voy a escribir una hoja autorecetario donde ya vais anotando todas nuestras recetas para que no te la pierdas y anotes todos los ingredientes y los pasos a pasos que vamos a realizar hasta obtener este delicioso pescado va que va entonces pues sin más vamos a darle va que va entonces vamos con los ingredientes lo que vamos a ocupar son cuatro pimientos en este caso ya los tengo cortados en julianas por acá tenemos cuatro jitomates tenemos mezcla de sal y pimienta por acá tenemos filete en este caso puedes ocupar el filete de pescado que sea de tu agrado y por acá tenemos una cebolla igual cortada en julianita tenemos cantidad suficiente de aceite aceitunas verdes chiles largos en escabeche o chiles güeros tenemos puré de tomate y un diente de ajo picado finamente estos los ingredientes que vamos a ocupar para la receta y pues el primer paso que tenemos que hacer es el siguiente acompáñame lo primero que tenemos que hacer es esto vamos a tener una sartén en este caso yo le prendí el fuego ya se empezó a calentar le vamos a agregar un chorrito de aceite y listo vamos a dejar que se caliente perfectamente mientras tanto por acá tenemos el pescado que vamos a hacer vamos a salpimentar un poquito de ambos lados todo obviamente todos los filetitos y en cuanto los tenemos así los vamos a llevar al sartén eso ya está caliente entonces va a ser rápido lo vamos a dejar por aquí un minuto de cada lado en este caso pues voy a meter unos dos de esta manera y de cada uno pues obviamente los puedes meter vamos a meter tres y como te mencioné solamente es un minuto de cada lado entonces lo dejamos aquí y ahorita le damos la vuelta mientras dejamos el pescado en la sartén vamos a comenzar a hacer licuado de jitomate que tenemos acá los cuatro las cuatro piezas de jitomate y solamente le vamos a agregar un chorrito de agua para licuarlo entonces lo llevamos aquí en la licuadora y listo lo molemos y lo vamos a reservar y ahorita te muestro cómo lo vamos a pasar ya han pasado nuevamente el minuto entonces ahora si los vamos a retirar y los vamos a colocar por acá en otro recipiente para echar entonces bueno para colocar aquí los otros filetes que nos faltan vamos a ponerlos aquí nuevamente entonces y una vez que los tengamos listos ya te voy a mostrar cuál es el siguiente paso va que va entonces los ponemos por acá bien amigos ya que vamos a hacer todos los filetes de pescado entonces ahora lo que vamos a hacer es con esta misma con esta misma grasita que tenemos aquí en este aceite y con esto lo que se le pegó un poquito no importa si lo vamos a dejar aquí vamos a empezar a agregar el ajito a que se empiece a sofreír muy muy rico y lo movemos obviamente enseguida vamos a añadir la cebolla y aquí vamos a esperar a que esto se sofría perfectamente que cambie su tonalidad ya se la saben tiene que hacerse más cristalino y una vez que esté listo vamos a agregar los pimientos por aquí nos dejamos mientras ahorita y ahorita le agregamos ya lo que sigue va bien amigos como pueden darse cuenta esto ya está ya este la cebolla y el ajito cambió su tonalidad aparte de que se ve delicioso huele súper delicioso la mezcla del ajo es ideal para cualquier pescado entonces ahora vamos a agregar por acá los pimientitos como lo dijimos y también esperamos a que se sofrían que cambie su tonalidad que cambie su consistencia entonces esto ya está súper delicioso mira nada más qué delicia lo vamos a dejar aquí a que se siga cocinando va no saben el aroma que está desprendiendo esto está súper súper delicioso en verdad los invito a que lo prepare porque van a quedar maravillados con esta delicia de pescadito a la viscala veracruzana y nada más seguimos trabajándolo va bien amigos en cuanto esto se está trabajando esto lo podemos deglazar esto se me olvidó decirles pero si tienen un poquito de vino blanco lo pueden utilizar en este caso yo no tengo pero voy a ocupar un poquito de tequila que voy a hacer vamos a deglazar para que todos estos sabores obviamente se le peguen aquí al pimiento con la cebollita y obviamente todo esto se pueda despegar entonces solamente se va a evaporar el alcohol y se va a quedar su aroma del tequila está súper delicioso entonces es un tip que te puedo dar en este vídeo va y de igual manera vamos a salpimentar esto por acá aquí ya tenemos la mezcla de sal y de la pimienta entonces esto ya está fácil no solamente no lo vamos a mover bien para que todo quede impregnado por la salecita y pues obviamente tenga sabor listo lo vamos a dejar aquí trabajar es el punto exacto para agregar el licuado de jitomate que ya hicimos anteriormente mira nada más esta chulada que delicia de igual manera vamos a agregar aquí enseguida el puré de tomate que ya también te mencioné en los ingredientes entonces lo agregamos todo por acá mira que qué delicia huele súper delicioso y también aquí vamos a empezar a agregar ya todos los ingredientes vamos a agregar por acá a los chiles unos cuantos solamente que ya le van a empezar a aportar un toque de acidez a esta preparación y pues no sabes va a estar súper genial entonces le agregamos todo por acá y de igual manera le vamos a agregar las aceitunas se las vamos a colocar unas por acá y vamos a dejar que esta preparación se trabaje va a tardar alrededor de 20 minutos en llegar al hervor pero bueno vamos a dejarlo mientras aquí y ahorita te voy a mostrar en qué momento le vamos a agregar el pescado para que ya se empiecen a obviamente a mezclar los sabores del pescado con esa salsita que se ve chulada se ve súper magnífica en cuanto comienza a sacar el primer error como ya se dieron cuenta por acá vamos a agregar el pescado por aquí todo esto bien delicioso mira nada más que que delicia le agregamos entonces todo el pescadito por acá y aquí lo vamos a dejar alrededor de 10 a 15 minutos hasta que obviamente llegue al hervor esto le va a servir obviamente para que los sabores del pescado se integren con la salsa la salsa obviamente baña el pescado con su sabor y pues todo sea una mezcla súper deliciosa y de igual manera vamos a sazonar con un poquito de perejil mira nada más esto que delicioso se ve chulada chulada la verdad está súper genial amigos ya pasaron los 10 minutos que les dije entonces esto ya está súper listo y a la orden para degustarse va entonces es momento preciso apagamos fuego y ahora te voy a mostrar cómo se ve servido se ve súper delicioso sabe súper delicioso huele súper magnífico entonces nos ha quedado amigos pues espero que estén listísimos para mirar cómo nos ha quedado este delicioso pescado con una salsa veracruzana que sabes está súper súper delicioso súper genial no sabes mira te lo voy a mostrar espero que sea listo mira qué delicia tenemos por acá no sabes está súper súper genial es el pescadito con su salsita súper magnífica en este caso yo lo voy a acompañar con unas deliciosas tostaditas que están súper geniales y mira nada más no sabes el delicioso sabor que tienen no está súper genial la verdad te invito a que la prepares a que consientas a tu familia en esa cuaresma con este delicioso platillo ya que pues está súper magnífico va que va y pues sin más amigos yo me despido les pido su ayuda con el reto que les propuse hace días bueno ya días atrás de los mil suscriptores y es así si llegamos voy a estar haciendo los retos que ya algunos de ustedes me dejaron en la caja de descripción en la caja de comentarios perdón entonces pues aquí seguimos va seguimos a pendiente con esos mil suscriptores mientras tanto pues muchísimas gracias y adiós y